¿Cuántos años hace que abrazo esta profesión, doctor? 50, 50, medio siglo, medio siglo. Y estas fechas, seguramente siendo saludado por todos sus pacientes, le trae muchísimos recuerdos y el hecho de pensar de en aquel momento en que abrazo esta profesión, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí. Hoy bastantes mensajes de las mamás, ¿no es cierto? Y a todas hay que contestar y agradecer mucho que se hayan acordado que el 20 es el día de la pediatría, de la pediatría y hasta donde se ha incluido el pediatra. ¿Por qué la pediatría, doctor? ¿Por qué eligió esa rama? Bueno, la verdad que cuando estaba yo, ella era estudiante todavía de medicina y ya estaba en el hospital de niños, como haciendo guardia, no residencia, sino agregación. Y bueno, me quedé nomás con la especialidad, de hecho, que estaba en el hospital de niños, se me ocurrió seguir esa. Quería ser neurocirujano al principio, pero bueno, sabía que era muy difícil la profesión. En cuanto a la fase económica, sí que elegimos pediatría. Evidentemente le ha dado muchas satisfacciones además también de muchos insabores, por supuesto, pero si tuviese que hacer un balance. Sí, la verdad que estoy muy satisfecho con lo que he hecho con la profesión. Pero una cosa hay que siempre tener en cuenta que hay siempre un minuto de silencio donde hay una equivocación. Hasta el mejor profesor en cualquiera de las especies médicas tiene un error. Y eso hay que asumirlo, ¿no es cierto? No somos infalibles en cuanto a esa situación. El error siempre está a diario en la medicina de infantil y en la medicina general. ¿Y qué le ha dejado esta profesión a lo largo de todo este tiempo? Satisfacciones, satisfacciones muchísimas, cada rato, todos los días, todos los días. Y a mí me dedico cada día más profundamente a la medicina porque es lo que más me gusta, lo que más me agrada hacer, ¿no es cierto? Bueno, recién hace un rato hablábamos acerca de cuánto ha crecido Arroyito. Y usted lo debe ver acá en el consultorio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Cuando vine a Arroyito fue en el año 1969. Calle de Tierra. Llegué justamente un mes de enero del año 69 donde eran todos los calles de Tierra y no había la siesta de enero, no había nadie. Nadie en la calle. Era el único que andaba buscando una casa para adquilarla, para poner en el consultorio. Y he visto progresar, lo he visto crecer muy mucho Arroyito y bueno, ya se ha transformado en un centro, al menos en cuanto a la medicina, porque convergen aquí, al menos en mi clínica, de todos los pueblos aledaños, ¿no es cierto? Villa Rosario, Luque, Las Varillas, todo convergen en Arroyito. Quizás para hacer compras, pero también vienen al médico. Y usted seguramente ha tenido pacientes que hoy le traen a sus hijos e incluso le traen a sus nietos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, ya son. Tengo los primeros pacientes, ya son abuelos, ¿no es cierto? Sí, ya son abuelos. Y los recuerdo a todos. Y todavía vienen algunos trayéndome a sus nietos, ¿no es cierto? Pero bueno, en su persona, agradeciéndole por supuesto a esta nota, el saludo para todos los pediatras en este día. Sí, bueno, ya la verdad que siempre digo yo que en pediatría, todos los pediatras del mundo hablamos el mismo idioma, todos. Ayer vino un paciente de Estados Unidos, ¿no es cierto? Pacientes míos, están residentes de Estados Unidos, y le dio el médico de Estados Unidos, le dio lo mismo que yo. Me hablaron de México también, ¿no es cierto, señores, por algunas situaciones del niño, también todos iguales. Entonces, todos somos iguales en cuanto a la prescripción médica, en cuanto a la sinceridad médica, todos somos iguales.